Avanzamos en este expreso Bio Bio, actualizando también lo que está sucediendo, a ver, en la guerra ahí, ¿no?, en Oriente Medio. Estamos hablando de lo que actualizamos durante el fin de semana, esta respuesta, ¿no?, bien intensa por parte del ejército israelí. Usted lo puede ver en Bio Bio Chile.cl, ya está llegando justamente a las puertas de la ciudad de Gaza. Todo esto con un fin de semana marcado justamente con la ofensiva terrestre en esa zona. Se habla de miles de personas fallecidas y también, a ver, de lo que has dicho, la comunidad internacional. Es un conflicto que no queremos dejar de mencionar acá. A ver, está el tema de los túneles subterráneos, de los objetivos subterráneos también, que está atacando Israel para atacar a Hamas, pero también de los miles de fallecidos y de las consecuencias que está teniendo lamentablemente esta guerra. Para hacer un análisis de esto, ya estamos en línea con quien es analista internacional, Guillermo Holzman, que amablemente atiende el llamado de la radio. Guillermo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Loreto? Muy buenos días. Un helado. Saludarte. Igualmente, muchas gracias, ¿no? Preocupación internacional. El fin de semana lo veíamos, ¿no?, de esta ofensiva de Israel con miles de personas fallecidas. Está el tema de los camiones de ayuda, ¿no?, que parecieran ser altos, pero, a ver, es un número ínfimo comparado con los camiones de ayuda que llegaban hace ya algunas semanas, ¿no?, antes de que estallara este último conflicto. ¿Cómo se visualiza, no?, justamente la guerra a estas alturas? A ver, yo creo que se visualiza en al menos cuatro escenarios distintos. Uno, en concreto, al que tú hacías referencia, que es el avance de las tropas israelíes sobre el territorio de Gaza, específicamente, ya acercándose a la ciudad de Gaza, luego de haber bombardeado con cientos de cohetes y misiles, ablandando, entre comillas, toda la zona para poder destruir túneles, poder evitar las represalias o los cazabobos o bombas que hayan dejado jamás, es la idea de poder apresar o eliminar a los líderes de jamás, cosa que ha sucedido según lo que indica las fuerzas armadas israelíes. El segundo nivel es el humanitario. Es una crisis humanitaria donde está en el centro el derecho internacional humanitario respecto a la responsabilidad de Israel para poder dar asistencia médica, alimentaria, de agua, energía, a todos los desplazados palestinos dentro de Gaza que han tenido que huir hacia el sur, en condiciones bastante complejas, difíciles y muchas veces infrahumanas. Dentro de eso está todo el tema hospitalario, todo el tema sanitario, que no es menor. Para poder dar la asistencia, Naciones Unidas necesita por lo menos tener un flujo permanente de al menos 100 vehículos con ayuda. Dado de que la cantidad no sobrepasa los 30 o los 50, en el mejor de los casos, según sea el día, claramente se están produciendo desmanes, saqueos a estos convoyes y a los lugares donde la ONU tiene el almacenaje y los centros de distribución. Luego tenemos el tercer nivel, que es el nivel regional, que tiene que ver con la participación de Isbolá desde el Líbano, Estado Islámico desde Siria y la atención que sobre ese tema tiene Irán particularmente, Qatar por otro lado, Egipto, Jordania, que tratan de ayudar en la crisis, mientras que Irán, Siria, Isbolá, mantienen una ofensiva permanente sobre el territorio israelí, generando preocupación a nivel mundial por lo que puede ser la ampliación de este cuadro de guerra o este escenario bélico. Y el cuarto elemento tiene que ver con el rol de las potencias, que para los efectos se manifiesta en lo que hacen en Naciones Unidas, donde se ha logrado una resolución para pedir y exigir a Israel la ayuda para que permita el ingreso justamente de la ayuda humanitaria, pero no se logra lamentablemente en el sistema internacional los acuerdos necesarios para poder imponer una tregua y evitar que esta guerra que la hace Israel en virtud de su derecho a la defensa como actor estatal, contra un grupo terrorista como es Jamás, que es un actor no estatal, y donde hace falta un interlocutor que represente efectivamente al pueblo palestino. Y es ahí donde yo diría tenemos esos cuatro escenarios que están evolucionando de forma simultánea. Claro, lo hemos dicho, ¿no? Esta se trata de una guerra, no entre dos estados, sino entre un grupo terrorista y justamente un estado. Hacíamos el punto también de la ayuda humanitaria que pareciera ser dentro de los protagonistas, ¿no? La solicitud que está haciendo también Estados Unidos, pero Naciones Unidas da cuenta de, estos son datos, ¿no? De Naciones Unidas que antes que empezara la guerra, cerca de 500 camiones de ayuda humanitaria entraban a Gaza a diario. Estamos hablando de 500 camiones. Esta semana, como tú bien dices, también ha disminuido muchísimo eso. Se habla incluso de una media de 12 solamente por día. Entiendo, Guillermo, que se permite ayuda, pero por ejemplo no combustible, que es lo que necesitan justamente para el tema de la electricidad y que funcionen, por ejemplo, en los hospitales. Efectivamente, y eso es un problema porque no está la media de seguridad. Tenemos a personas hacinadas en el, digamos, en lo que es el sur de Gaza. El ingreso de todos los convoyes que se hacen a través de Egipto, finalmente, claro, no hay capacidad de poder ni controlar ni poder darle la seguridad a esos convoyes. Y esos convoyes no solamente son asediados por las personas que no necesitan todos los alimentos, medicamentos y la ayuda humanitaria que ahí se contiene, sino también le interesa jamás que esos convoyes no lleguen al lugar en la medida en que efectivamente una crisis humanitaria juega a favor de los intereses y objetivos militares y políticos de jamás y contra lo que es Israel. Y en medio de eso tenemos todo el ambiente de desinformación aquí en Occidente o en América Latina recibimos de la mente. Claro que no se accede ni siquiera a Internet, ¿no?, en el sector de la franja de Gaza. Comentabas también el rol de otras potencias, ¿no? Por ejemplo, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, insta a Benjamin Netanyahu a acelerar justamente el ingreso de más ayuda humanitaria, que es lo que está demandando el planeta entero, ¿no?, para ayudar ahí en el sector de Gaza. Y tú también algo adelantabas, ¿no? Lo tenemos nosotros también como información de último momento del ejército de Israel que afirma haber matado a cuatro importantes cabecillas de jamás en Gaza. Esto podría acrecentar más el conflicto, porque si ya estamos hablando de dar muerte, ¿no?, a líderes de jamás, que tampoco sabemos mucho dónde están, cuántos son, cómo operan, en fin. ¿Podríamos estar hablando de otra etapa de esta guerra? Sí, definitivamente otra etapa. Esta otra etapa empieza cuando ya la incursión militar de Israel ingresa al territorio de Gaza. Es la idea de poder destruir las capacidades, digamos, balísticas o termina con sus arsenales, que tiene jamás ahí almacenados. Y si eso se logra hacer y además capturar a los líderes de jamás, que no sabemos cuántos son, pero también es evidente de que jamás está preparado para esto. Es decir, no, digamos, jamás no hizo una suerte de golpe para luego olvidarse, sino que ha mantenido la presión, digamos, con misiles, con cohetes, como apoyados por Hezbollah, apoyados por el Estado Islámico desde Siria. Y esto es lo que preocupa, porque no se sabe cuánta capacidad tiene y cuánta ayuda realmente jamás posee para poder mantener este esfuerzo. Y en esa perspectiva también viene el tema de qué cosa va a hacer Israel. O sea, va a entrar, va a buscar y se va a ir, va a tratar de rescatar rehenes y va a volver a Israel, o se va a mantener ahí. Y ese elemento es el que justamente define una nueva etapa, porque va a generar probablemente hoy día y en las próximas 48 horas reacciones mucho más concretas en términos discursivos, en términos de declaraciones, pero también de acciones de parte de los vecinos de Israel. particularmente interesa acá lo que está haciendo Turquía, lo que está haciendo, lo que haga Arabia Saudita, que se ha mantenido, que vamos en silencio, más allá de todas reuniones y cumbres, una es que ha citado Egipto, otra que ha hecho la, que ha sido la organización de cooperación islámica, que son 57 países, y lo que está haciendo además en términos de diálogos, el enviado chino, que envió además tres destructores, y lo que están haciendo las potencias, ahí está Reino Unido, Estados Unidos, como tú bien mencionabas, hay un Biden que tiene que hacer frente a esto, mantenerlo de Ucrania, pero a su vez también enfrentar la propia situación interna de Estados Unidos. Exactamente, entonces tú dirías que de aquí en adelante vamos a ver más protagonismo de otros países vecinos o potencias justamente, más involucrados ya, o con una opinión más tajante, o con acciones más tajantes en este conflicto. Sí, definitivamente, dado la inoperancia o incapacidad que tiene el sistema internacional, particularmente en Naciones Unidas, porque cualquier acción requiere que haya unanimidad y aparte de lo menos permanente del Consejo de Seguridad, es evidente que el rol preponderante hoy en día está en las potencias, y ese rol preponderante tiene no solamente el eje humanitario, como hemos señalado, donde todos, de alguna forma, han manifestado su preocupación y apoyo a Polis que le da ese correo humanitario, al lado de eso, tenemos cuáles son las acciones concretas que se pueden realizar para lograr la tregua, y acá la pregunta, yo diría que se divide en dos, uno, cómo neutralizar la capacidad militar de jamás para que cese los ataques, pero en forma simultánea tiene que estar también la capacidad de poder reconocer al pueblo palestino y un interlocutor del pueblo palestino, lo que no puede suceder es que un grupo terrorista representa un pueblo que tiene un derecho a, digamos, tener un Estado, una cuestión reconocida en Naciones Unidas desde el año 2012 en adelante. Y desde ese punto de vista, Guillermo, para terminar, una revisión, ¿no?, merece al menos, ¿o no?, de los organismos internacionales en este tipo de conflictos? Sí, definitivamente, porque esto le mata una alerta en todos los países y lo que hemos visto es que la perspectiva de una intensificación o una ampliación de este conflicto coloca en riesgo a varias zonas del planeta y donde los Estados definitivamente o los grupos que están en los Estados o institutos para estatales se dan cuenta de que el sistema internacional no los puede controlar, no los puede parar y en esa perspectiva aumenta la incertidumbre y eso tiene un efecto en la economía que es brutal, ya algo de eso estamos viendo, pero también tiene un efecto en la globalización porque empieza a instalarse una idea de una desglobalización y eso tiene un efecto aún mucho más amplio desde el punto de vista geoestratégico y geoeconómico. Sí, unas consecuencias brutales que estamos viendo más allá, por supuesto, del tema que estamos comentando ahora último, ¿no?, pero recordar el fin de semana se da cuenta de 8.000, 8.000 personas fallecidas solamente en el fin de semana en la franja de Gaza por los bombardeos ahí de Israel. Guillermo Holzman, analista internacional, muchas gracias como siempre por haber atendido el llamado a la radio, muchas gracias. No, gracias a ti, que tengan muy buen día. Buenos días. Sí, como siempre, no hay una completa cobertura en bio biochile.cl, ¿no?, en la sección internacional de todo lo que está sucediendo allá, insistimos, ¿no?, con también la noticia de último momento que se daría cuenta de que Israel afirma haber matado cuatro importantes líderes de jamás ahí en la franja de Gaza.